Mi esposa me llama alcohólico Porque ando de peda en peda Dice que gasto el dinero en infas, juego y diversión Cuando yo llego a mi casa Borracho y sin un centavo Le canto una serenata Me da sartén, yo le doy clavo Ábreme la puerta amor Que soy cagado de frío Se congelan mis pelotas Miembro de la mitad Desaparecido Por favor déjame entrar Te prometo que yo cambio No vuelvo a hacerte infiel Y el dinero es pa' tus gastos Ábreme la puerta amor Mira que yo traigo flores So' pa' la mujer bonita La más bonita entre las flores Y se abre la puerta Y se abre la puerta Sinvergüenza, degenerado, chuparré, chuparido ¿En dónde están las flores? Sin violencia, sin violencia Primero usted me muestra la mujer bonita o no hay flores Por favor déjame entrar Estoy cagado de frío Se congelan mis pelotas Miembro de la mitad Desaparecido Porque músico que no canta No bebe Y si no bebe No canta Ha, ha, ha Ya, 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 ya Gracias por ver el video.